Llega usted por cortesía de desde WallStreet.com Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Montenegro desde New York Stock Exchange en Manhattan y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a un Globo Economía en el que vamos a hablar de consejos para invertir con éxito y de prácticas recomendables para, una vez hecho eso, es decir, una vez ganado un dinero, saber cómo no dilapidarlo, cómo no perderlo, o sea, cómo preservar el patrimonio. Es muy relevante entender que acumular un capital y luego preservarlo son dos cosas muy distintas que requieren estrategias y prácticas diferentes para ser un éxito. Como mi invitada explicará con mucho más detalle enseguida, para invertir con acierto y acumular un capital importante, hace falta a menudo concentrar el tiro, apostar por una inversión exitosa, por un negocio ganador. Para preservar lo ganado, sin embargo, hay que cambiar el chip y pasar del arrojo y la valentía del primer momento a la disciplina de la diversificación y al buen criterio sobre el riesgo, que obviamente debe estar siempre ahí, pero más en unas fases que en otras. Luego, como digo, entramos en detalle de esa cuestión. Siempre importante también a la hora de invertir es tener claro un reparto bien definido de lo que queremos hacer con nuestros ahorros, que parte de los mismos están llamados a tomar más o menos riesgos y que parte a tener más o menos liquidez. La invitada también nos hablará de eso y de un proceso de decisión de clasificar el dinero en cubos, que ella llama mapping. Cuando además de invertir, además de eso, estamos hablando de que lo hacemos desde un negocio más o menos pequeño o grande, pero del que vivimos, es decir, desde una empresa familiar, la probabilidad de cometer equivocaciones como consecuencia de que se mezclen la esfera profesional de la empresa y la personal de las inversiones y los objetivos personales de cada uno de sus integrantes es ciertamente muy elevada. Pero vamos a dejarlo ahí, hacemos una pausa rápida y al volver, les presento a mi invitada, Mel Largo Massino, Managing Partner y CEO de We Family Offices. Y seguimos hablando de consejos para invertir con éxito. Enseguida, aquí en Globo Economía.